Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo a todos. Bueno, aquí estoy de nuevo con otro videotutorial sobre lo que es el uso de FreeRTOS en los SP32. En esta ocasión vamos a ver el uso de lo que son las colas. Como sabéis muchos de vosotros, las colas se utilizan para transferir información entre funciones. En este caso ya sabemos que las funciones se les llama tareas. Bien, antes de explicar el ejemplo paso a paso, pues voy a mostrar dos o tres diapositivas que tengo aquí, aclarando un poquito más sobre el uso de los sistemas operativos en tiempo real. De forma básico, digamos que una tarea puede estar o ejecutándose o no ejecutándose. Ahora vamos a ver una división un poco más personalizada de lo que es el estado no ejecutándose. Como vemos aquí, el estado no ejecutándose se puede subdividir en tres estados más, que son suspendida, lista y bloqueada. Cuando una tarea está lista, solo depende del planificador el pasarla a ejecución. ¿De qué va a depender eso? Pues depende sobre todo de la prioridad que tenga la tarea. En el caso, por ejemplo, que dos tareas o varias tareas tengan la misma prioridad, por lo que hace el planificador es, durante un pequeño slip de tiempo, chequea la prioridad de las tareas. Y en el caso de que haya tareas que tengan la misma prioridad, pues una opción es subdividir el tiempo en que cada tarea está ejecutándose. De forma que parece que las tareas se ejecutan de forma paralela. Hay que recordar también que lo que son los SP de 32, al disponer de doble núcleo, sí que puede ejecutar, digamos, dos tareas simultáneamente. En el caso de que tenga más tareas, pues entonces sí que tendrá que hacer la división en el tiempo de la siguiente tarea. Bien, podemos tener muchas tareas en listas, pero solo una o dos, en el caso de los SP de 32, por tener doble núcleo, pueden estar ejecutándose a la vez. Bien, los otros dos estados que tenemos es suspendida, que es un caso, un estado típico del sistema operativo FreeRTOS. Otros RTOS no la tienen y es un estado durante la tarea queda ahí, queda suspendida, como se llama pendica. Solo se puede llegar a ese estado mediante la llamada a la función vtagsuspend. Como vemos, se puede pasar a ese estado desde running, desde lista y desde bloqueada. Y solo se puede salir de ese estado llamando a la función vtagsresume. Bien, luego tenemos la función de bloqueada. ¿Cómo se llega a ese estado? Imaginaros, por ejemplo, en este caso, que vamos a ver lo que son las colas, de que haya una tarea que lo que haga es enviar datos a la cola. Pues bien, si la cola está llena, no puede enviar datos. Entonces, a través de una llamada a una función bloqueante del API, pues lo que es el sistema operativo, pasa la tarea a estado bloqueada. Y solo se desbloqueará cuando se produzca el evento necesario para poder ejecutar la tarea. En este ejemplo que hemos visto, pues sería el que haya espacio en la cola para insertar un nuevo dato. Una vez que la tarea está bloqueada, desbloqueada, perdón, pasa al estado de lista y ya entra a jugar con el resto de tareas que estén listas. Será el planificador, dependiendo de la prioridad de cada una de ellas, la que pase a ejecutar en un momento determinado. Bien, ahora vamos a ver un poco lo que son las colas. Personalizado al ejemplo que vamos a describir paso a paso. Las colas es una manera de compartir información entre tareas o funciones. El tipo de dato que se puede compartir puede ser cualquiera, un entero. En este caso se comparte una cadena de texto para saber en qué momento cuál es la tarea que está enviando la información. Tenemos aquí tres tareas que le he llamado escribe1, escribe2 y escribe3 porque van a escribir datos en la cola. Y una cuarta tarea que le he llamado lee1 que va a leer esos datos. La forma de escribir datos en la cola es a través siempre de una variable local. En este caso, como vamos a escribir una cadena de texto, pues declaramos una raíz de caracteres. Cada una de las tareas envía la información a la cola y se va almacenando en la última posición de la cola. Se puede hacer a través del menú de configuración de lo que es RTOs que se metan al principio. Normalmente las colas son de tipo FIFO. Files in, files out. O sea, el primero que entra es el primero que sale. Imaginemos, por ejemplo, que tarea1, escribe1, ha mandado a la cadena de texto tarea1 y se ha almacenado en la última posición de la cola. Pues bien, la siguiente cadena de texto se almacenará en la siguiente posición hacia adelante. Que lee1 se ejecuta, que tiene mayor prioridad y por tanto la cola nunca se va a llenar. Pues entonces en ese momento ese dato se copia también a otra variable local de tipo Array y lo que hay en la posición 2 pasa a la última posición de la cola. Y así sucesivamente. Bien, visto esto, vamos a describir el ejemplo paso a paso. Bien, como siempre tenemos que incluir los archivos de cabecera correspondientes. Simplemente se incluyen y ya está. Luego vamos a definir a través de esta directiva define el tamaño que va a tener la cola. En este caso va a ser de 20 mensajes. 20 mensajes podría ser menos porque, como he dicho, la tarea que va a tener mayor prioridad es la de lectura. Por tanto la cola nunca se va a llenar. Siempre va a estar vacía. Va a llegar un elemento a lo que es la cola, la tarea de lectura, al tener mayor prioridad se va a ejecutar, va a coger ese elemento y lo va a vaciar de la cola. Va a llegar otra tarea que escribe en la cola, escribe su elemento, se ejecuta la tarea de lectura y lo vacía de la cola. Y así sucesivamente. O sea, podríamos haber puesto un tamaño menor. Lo que es el tamaño del dato de cada uno de los mensajes, pues aquí como cada mensaje, pues consta de 7 caracteres, pues lo definimos con el número 7. Luego declaramos un manejador de la cola de tipo variable global, que es este que tenemos aquí. Y le llamamos cola mensaje. Este es el que utilizaremos para comunicar los eventos de escritura y lectura de la cola entre las diferentes tareas. Si nos vamos aquí a la parte de AppMine, aquí declaramos lo que es la cola con esta función, xqcreate, donde le pasamos como parámetro el tamaño de la cola y el tamaño del mensaje, el tamaño del dato de cada uno de los mensajes. Y se lo asignamos al manejador que hemos declarado como variable global al principio. Aquí lo tenemos, cola mensaje. Luego declaramos lo que son las diferentes tareas. Hemos dicho que habíamos declarado tres tareas que escribían en la cola. Escribe 1, escribe 2 y escribe 3. Estas tareas tienen una prioridad de 1, como veis aquí. Y la tarea de lectura de datos de la cola, que le he llamado le1, pues tiene una prioridad de 5. Luego nos vamos al cuerpo de la tarea, o de la función. Y las tres tareas de escritura son similares, por tanto solo voy a describir una. Declaramos la variable global de tipo array de caracteres, porque vamos a transferir lo que es una cadena de texto a la cola. Aquí copiamos el contenido de este texto, que es tarea 1, con la barra n, para que dé un salto de línea, y lo guardamos en la variable array cadena. Aquí, a través de un if condicional, si se envía lo que es el mensaje a la cola, si es diferente de p de true, pues muestra por las consolas el texto error de escribe 1, para saber en qué momento cualquiera de las funciones que envían datos a la cola nos ha dado un error. La función que envía datos a la cola es esta que tenemos aquí, xqe send to back, que admite estos parámetros que vemos aquí. Como primer parámetro tenemos que poner el manejador de la cola, que hemos dicho que lo habíamos declarado como variable global aquí. Luego, la dirección de memoria de la variable global donde contiene el dato a enviar a la cola, que hemos dicho que era cadena. Este tiempo que tenemos aquí es el tiempo máximo que la tarea estará bloqueada si la cola está llena. En este caso lo hemos puesto de 2 segundos, pero podríamos poner el tiempo que nosotros queramos y ir viendo en el funcionamiento si se adapta a los requerimientos de funcionamiento de lo que es el programa en su conjunto. Luego he puesto aquí un retardo de 2 segundos para que nos dé tiempo a ver los mensajes por lo que es la consola. Bueno, como he dicho, las otras dos tareas que escribe 2 es exactamente lo mismo, con la diferencia de que en escribe 2 se envía el texto tarea 2 y en escribe 3 se envía el texto tarea 3. Ahora vamos a ver la función de lectura. La función de lectura, al igual que las otras, debe estar incluida dentro de un bloque infinito, en este caso con while. Y la función para leer datos de la cola es esta que tenemos aquí. Admite los mismos parámetros que la que escribe los datos en la cola. Primero, el manejador, que habíamos puesto cola mensaje. La dirección de memoria de la variable donde se van a copiar los datos de la cola, digamos, a la tarea o función. En este caso es otro array del mismo tamaño que le he llamado Rx. Y el tiempo máximo que estará la tarea bloqueada si la cola está vacía. Si se ejecuta la lectura correctamente, pues entonces se muestra por el terminal el valor que se ha enviado con este pequeño buque for que tenemos aquí, que va leyendo los diferentes elementos del array. En el caso de que esto no sea igual a p de true, pues es que ha habido un error de lectura. Y entonces se envía por la terminal, fallo al leer la cola. Pues bien, ya una vez explicado lo que es el programa, pues vamos a ver si esto funciona como nosotros queremos. En este caso no he modificado nada, pero bueno, siempre que modifiquéis algo, acordaros de que tenéis que guardar. Ahora, una vez guardado, pues construimos todo, ahí está ya construido, y flaseamos. Siempre acordaros que tenemos que pulsar el botón de boot. Aquí vemos que se está cargando el programa, lo que es al SP32, a la memoria flash del SP32. Una vez que se ha cargado, pues lo que vamos a hacer para ver su funcionamiento, vamos a abrir aquí una consola a través del puerto serie. Lo vamos a abrir, perdón, lo voy a abrir aquí. Y aquí vemos que se está escribiendo los valores, se está escribiendo en la cola y se está leyendo. Lo que se está mostrando, como he dicho, el print que se está mostrando es la lectura ya de la cola. Vemos que las tres tareas se están escribiendo y se está mostrando de forma secuencial en lo que es la tarea de lectura. Por tanto, esto funciona según lo esperado. Bueno amigos, espero que os haya gustado este pequeño vídeo sobre el uso de las colas. Veo muy interesante lo que es el uso de los sistemas operativos en tiempo real, sobre todo porque nos permite importar el mismo código, con las pequeñas variaciones de hardware que tenga cada dispositivo, a otra multitud de microprocesadores y microcontradores. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.